Y ya tenemos a nuestro entrevistado en línea, le vamos a dar los buenos días a Julio Pagola, es el presidente del Foro de Seguridad de la Ciudad. Julio, bienvenido al canal y la radio del ECO. Los saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Buen día Cecilia y Andrea, muchas gracias por la comunicación. Muy bien, gracias por atendernos. Julio, bueno, a ver, se realizó una nueva reunión, como por supuesto está diagramado, estipulado el día miércoles, entiendo, por la noche, reunión del foro. Queremos conocer cuáles son los temas de agenda, Julio, y específicamente también saber si hay alguna inquietud trasladada allí a esta institución que tiene que ver con las tomas en la ciudad de Tandil. Bueno, como bien dijiste, es el día miércoles 2 de septiembre, se hizo por Zoom, como venimos acostumbrándonos a hacer la reunión con los distintos integrantes. Tratamos varios temas, uno de ellos, bueno, puntualmente una zona que es Barrio Canadá, donde teníamos un tema de pedido de cámaras, de luminarias, y hubo algunos hechos de inseguridad. Después tratamos el caso de Farmacia Garbellini, que había tenido lunes y martes, lo que ustedes estaban viendo en las noticias hoy, que salió, le cortaron la luz a altas horas de la madrugada, le cortaron el medidor, quedaron los cables sueltos, dos días seguidos, era una persona, bueno, se hizo el alerta, la policía está trabajando sobre eso, y mandamos un comunicado a la Asociación de Farmacéuticos para que estén al tanto, y bueno, cualquier situación que vean con respecto a esto, que lo hagan saber al foro o a la policía inmediatamente, ¿no? Claro, muchas veces también se corta para que después la alarma no funcione. Exacto, en este caso cortaron la luz, la alarma no funcionaba, al tener el monitoreo fueron alertados al instante, y bueno, pero dos días seguidos fue muy preocupante, y bueno, las farmacias están muy preocupadas por esta modalidad, ¿no? Lo que uno no termina de saber es si es un corte para robar el medidor o para robar el lugar. Claro, exactamente. Julio, y con respecto a lo que te preguntaba Andrea, que estamos viendo no solo a nivel nacional, puntualmente en la provincia de Buenos Aires y en toda la costa, y también en estos mensajes que íbamos recibiendo de la gente, bueno, de lugares, terrenos, algunas casas usurpadas, ¿se trató este tema en vista de lo que está marcando la agenda de la provincia y también de los vecinos? Mirá, yo te voy a decir, en esta reunión no lo tratamos puntualmente, y no lo pudimos tratar puntualmente porque hay un barrio, barrio universitario no docente 2, que ya es la segunda reunión, a la cual por miedo no está asistiendo y no quiere dar nombres, por el miedo que le está pasando, ellos tienen en su barrio una manzana tomada, ya esto de público conocimiento lo dimos a conocer en la reunión pasada, tampoco quisieron estar, están con mucho miedo, ahí ya se lleva más de un año con este problema y con lo que lógicamente trae un problema de inseguridad porque hay robos, hay tiros, hay situaciones que hacen que los vecinos mismos se tengan que estar cuidando en determinadas horas. ¿Hay conocimiento o han hecho denuncias específicas a la justicia o también han dado parte a la policía? Sí, por supuesto, en el año pasado, incluso la Secretaría de Protección Ciudadana, con la jefatura departamental, nos dijo que iba a ser un operativo importante como para tener mayor cuidado a los vecinos y poder estar más tranquilos. Esto es algo que viene sucediendo hace más de un año. Claro, y en todo este año... Hemos tratado 5 o 6 reuniones seguidas. Y en todo este año, ¿la justicia no ha activado el protocolo de desalojo? No, no ha activado el protocolo de desalojo, te digo más, en este caso la manzana tiene dueño, hay un abogado trabajando sobre el mismo tema, hace rato que está trabajando sobre esto, y bueno, todavía siguen los problemas, no solo eso, se están cortando plantas, se cuelgan de la luz, hay diversos problemas que hacen a la inseguridad. No es el único lugar ni es el único momento que hemos tratado esto, ya llevamos más de 3 o 4 años tratando el tema de estas usurpaciones o de lotes tomados. Es el caso de Movediza, ustedes lo vieron el año pasado, hace creo que casi un año o más de un año, donde hubo una persona, el dueño de un horno de ladrillos, que fue asesinado por vecinos que se dieron cuenta que los había descubierto porque le habían robado cosas. En Movediza hemos tenido por lo menos 3 o 4 reuniones en las que incluso tenemos el gran problema, como nos está pasando ahora con el barrio universitario, de los vecinos no querer asistir y estar haciendo nosotros reuniones en casas particulares nuestras para poder tratar el tema porque los vecinos tienen miedo y no quieren que se hagan las reuniones en su casa. Ahora, Julio, ¿y qué tipo de protección se le ofrece a esos vecinos? Porque, a ver, lo que hacen es denunciar un delito, un delito que si ya la justicia tiene cuenta de esto y no toma cartas en el asunto, no pueden estar ellos cuidando sus cosas o estar alertando o cercarse para que no tomen sus pertenencias. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice el secretario de Protección Ciudadana a esto, más allá de algún operativo? En el caso del barrio universitario, el mes pasado se solicitó, lo veníamos trabajando y se iba a hacer el operativo. En esta reunión los vecinos ni siquiera quisieron que transmitiéramos el tema porque están con mucho más miedo, no vieron el operativo que funcionara, por lo menos no veían tanto el operativo. En el caso de Movediza, a raíz de nuestras denuncias y las reiteradas reuniones del foro donde tratamos el tema, se hizo un operativo de saturación, ustedes lo recordarán, hace más de un año, se hizo un operativo de saturación muy importante para tratar este tipo de situación. En Cerro Leones se está pasando lo mismo. Hoy en Cerro Leones casi todos los días hay denuncias y, bueno, en el caso de que el dueño tiene la titularidad del lote, va la policía. Lo que nos dice la gente que está formando el foro y que está en cada barrio, lo que nos están diciendo, en el caso de Cerro Leones, por ejemplo, la policía actúa de inmediato. Una vez que el dueño hace la denuncia, la policía está actuando de inmediato. Julio, ¿estas familias llegan de manera espontánea, individual, de manera independiente a instalarse en esos lugares? ¿O los mismos vecinos, digamos, advierten que hay alguien que puede estar hasta organizando estas usurpaciones? No soy especialista en esto. Sería bueno que lo preguntaran a la Secretaría de Protección Ciudadana, que trabaja sobre esto, ¿no? Sí, lógico, pero por ahí los vecinos es lo que dicen. Bueno, vemos a una persona que siempre está, no sé, tratando de organizar o que anda por las inmediaciones. Las denuncias que tuvimos y en general, incluso teníamos gente de Mar del Plata, incluso la persona que asesinó al hombre del horno de ladrillos era de Mar del Plata. Venían en la semana y se iban el fin de semana. ¿Sí? Hay gente de afuera. Sí, por algo, a ver, por algo los vecinos no quieren ni siquiera poner el tema en agenda, porque, bueno, a lo mejor tienen miedo de teléfonos pinchados. Sí o amenazas, concretamente. Que alguien se entere quién fue el que habló. Acá tiene que actuar la justicia rápidamente. Los vecinos no pueden salir de su casa porque están intimidados. Eso nos pasó en las distintas reuniones del foro. Una sola reunión del foro pudimos llevar dos personas y no pudimos sacar fotos ni nada, justamente por estar intimidados. Y ya te digo, nos hemos tenido reuniones desde el foro, en casas particulares nuestras, en la secretaría y en las comisarías porque no se puede hacer reuniones en Movediza por el miedo que tiene la gente. Pero esto es de ahora, hace tiempo que está sucediendo esto. ¿Tenés idea, Julio, quién es el fiscal que actúa? A ver, ¿a quién le reclamamos esta inoperancia de la justicia? Te doy otro dato más. En Tunitas hace cinco años, por lo menos, que hay más de 47 lotes tomados. Sí. Más de 47 lotes tomados, se ha presentado en el foro, se ha tratado, ha salido en varios diarios. Hay construcciones clandestinas, hay lotes vendidos hasta dos veces, porque el problema en todos estos lugares es, yo lo estaba viendo ayer que pasaba en Buenos Aires, la mafia cómo lo están trabajando, y acá está pasando lo mismo. Cuando hay gente que vende el lote en 10.000, 20.000 pesos, ese lote lo compra alguien, y hoy ya está vendido hasta dos o tres veces ese lote. Claro. Bueno, el propio Ministro Berni, de Seguridad de la Provincia, acusó directamente a organizaciones sociales, a políticos, que como que hay muchos involucrados en esto. Y esto es una organización. La gente sola no se mueve por sí sola. Ahora, ¿sí? Te estoy hablando de 47 lotes tomados en Tunita. Sí. Yo no creo que por generación espontánea se hayan ido a Tunitas a tomar los lotes. Sí, lógico. Hoy hay presentaciones judiciales, se está trabajando desde el municipio, se está trabajando muy fuerte con este tema, y hay presentaciones judiciales, y en algunos casos se está actuando. Pero bueno, lo estamos viviendo, y te digo, son los lugares, Cerro León, Movediza, Tunita, barrio universitario no docente, son los lugares que nosotros estamos recibiendo desde el foro y que venimos con esa temática de hace años. Bien. Julio, paralelamente... Con otros lugares. Sí. La semana pasada, el día de la reunión, teníamos una casa usurpada en ese momento, en la tarde, en 14 de julio, en 1400. Aquí no más, en la zona céntrica. En 14 de julio, en 1400. Julio, paralelamente... A ver, recordemos que estamos dialogando con... Julio Pagola, presidente del foro de seguridad. Paralelamente se difundió ayer, precisamente, que en Tandil hubo una baja del índice delictual en relación a lo que ha sido, bueno, la medición interanual, ¿no?, teniendo en cuenta este contexto de pandemia. ¿Ustedes comparten esa mirada? Está bien que son números, pero bueno, ¿entienden que esto se está dando de esta manera? Mirá, yo creo, nosotros tenemos reuniones, todas las reuniones del foro, la presencia de la Secretaría de Protección Ciudadana, tenemos reuniones fuera de las reuniones del foro con la Secretaría, y tenemos nuestros contactos y habitualmente estamos comunicados. No creo que sea yo quien tenga que discutir esto, la estadística lo que está marcando es el 101, las llamadas al 101 y las denuncias formuladas. ¿Sí? Lo que sí yo discuto o yo dejo ver, dejamos ver desde el foro, que muchas veces, y lo que insistimos, es que las denuncias no se hacen. Claro. Sí, hay, mira, el mismo día que presentamos la reunión del foro, a mí me llaman 15 minutos antes, una persona que había tenido cuatro robos en su casa, en el mismo barrio que estábamos presentando, el barrio Canadá. En ninguno de esos hechos había hecho la denuncia. Entonces esa persona no entra dentro de las estadísticas. Claro. Entonces nosotros hace años, desde presidencias anteriores, desde el foro de seguridad, lo que transmitimos a la gente es que llame al 101, nuestro protocolo es llame al 101, eso a la Secretaría le figura dentro de la estadística, pero que haga la denuncia. La gente a veces está muy descreída, tiene desconfianza de que no se va a llegar a solucionar el problema, pero hay que hacer la denuncia. Con la denuncia tenemos estadísticas. Claro. Yo creo en lo particular, no entro en la discusión, pero creo en lo particular, que hay más de lo que se está dando en las estadísticas, porque hay muchas denuncias que no se hacen. Y como le comentaba a la Secretaría en la reunión pasada, el hecho, por ejemplo, barrio universitario no docente, donde tienen una manzana tomada, donde hay situaciones, que el vecino tiene que, a la noche cuando llega en el colectivo, las mismas vecinas nos decían, llegamos después de las 10 de la noche, de las 9 de la noche, y vienen nuestros propios vecinos a acompañarnos a nuestra casa. A escoltarnos. Es increíble. Increíble. Vamos a entrar a nuestra casa y el vecino de enfrente está mirando de que podamos entrar el auto tranquilo. Esos son hechos de inseguridad. Eso es toda inseguridad. Claro. Figuran las estadísticas. Claro, y en este mismo miedo tampoco van a ir a denunciar, porque, bueno, por ahí queda registrado, se filtra. Lo vivimos, Cecilia y Andrea, lo vivimos en Movediza, en todas las reuniones que hemos hecho con ellos, en casas particulares, donde venían de a cuatro o cinco vecinos y ninguno hacía la denuncia, porque no quieren figurar sus nombres por miedo. Sí, sí, sí. Y cuando yo tengo que escuchar que me dicen, no, en Movediza está todo bien. Ahora, esto porque la justicia no actúa, porque si no, si uno supiera que la justicia actúa, no tendrías ese miedo. Sí, igual, Julio, respecto a esto, porque vos hablabas de las denuncias, que muchas veces, a ver, esto hay que, por supuesto, oficializarlo, porque para después de poder delinear un mapa del delito, se necesita el dato concreto. Ustedes tienen relevamientos del foro respecto al sistema Alerta Tandil, recordemos que se implementó hace un tiempo en un dispositivo que se podía tener en un móvil de celular, que hoy, la verdad, la cantidad de celulares que hay en el país es enorme. Digo, ¿esto está dando resultado? ¿Tienen algún relevamiento allí de parte de la Secretaría de Protección Ciudad? Es un sistema espectacular. Es un sistema que está adoptado por varias ciudades del país. Sí. Nos parece un sistema muy completo y muy bueno, que muchas veces es mejor que llamar al 101. Claro, pero aquí nada más tiene 4.000 suscriptores, tengo entendido. Bueno, lamentablemente, nosotros desde el foro lo hemos impulsado dentro de nuestro protocolo y cuando damos los protocolos de actuación, de llamar al 101, de si no, a veces la persona en determinada situación no puede llamar y apretar el botón para la Alerta Tandil es mucho más cómodo y mucho más rápido, pero no sabemos por qué lo hemos difundido, la Secretaría lo ha difundido, es un sistema muy bueno, pero no ha tenido la llegada que nos parece que tiene que tener. Vos pensá que hoy con Alerta Tandil, por medio de georreferenciación, o sea, con GPS, vos tocás el alerta en tu teléfono y va a ir la policía al lugar donde vos estés en la calle. Eso es fantástico. Sí, a lo mejor ha faltado más, ¿no? Más difusión. Hemos hablado en varias reuniones y desde todos lados se ha hecho la repercusión, pero la gente realmente no lo ha adoptado. Nosotros seguimos insistiendo porque nos parece que es un sistema muy bueno y que tiene las dos alternativas. Bueno, aprovechemos ahora, Julio, ¿cómo hace la gente para ingresar y tener Alerta Tandil? ¿Cómo hace? Puede buscar en Google, puede buscar Alerta Tandil, le va a dar el teléfono o llamar a la Secretaría de Protección Ciudadana y sigue los pasos porque uno tiene que dar su nombre, su teléfono, incluso para una alerta médica hasta das grupo sanguíneo, si tenés diabetes, si tenés alguna situación, entonces todo eso hace más rápido después tu llamado, ¿no? Sí, ¿acá también te permite acceder por e-mail? Sí, yo diría que hay que llamar Alerta Tandil, hay que llamar a la Secretaría de Protección Ciudadana o buscar por Google y va a estar el teléfono de la Secretaría de Protección Ciudadana, pedir para generar el Alerta Tandil y ellos hacen que se comunican con vos y seguir todos los pasos que te dicen ellos, no es muy difícil. Sí, también te da la opción para descargarlo para el sistema Android o el sistema iOS, así que puede ser para cualquier tipo de teléfono. Sí, lamentablemente tiene muy poca gente, ¿no? Suscríbete a esto y bueno, tiene potencialidades, lo que pasa que, bueno, entendemos, yo a diferencia tuyo, Julio, pienso que no se difundió mucho realmente, desde cuando se implementó hasta ahora no hubo una fuerte campaña de penetración como para que la gente también... La diferencia entre Alerta Tandil y 101, que la Alerta Tandil al ser inmediato y vos tener grabado en el centro de monitoreo tu lugar donde vos estás o si estás referenciado, los minutos de menos que tarda el móvil en llegar a tu lugar es muy importante. Nosotros donde vivimos estamos a 20 kilómetros, perdón, a 20 calles del centro y en 3 minutos nosotros tenemos un móvil en nuestra zona. Aparte, a ver, esta georreferencia también ofrece al móvil que se tiene que acercar el punto exacto, ¿no? Porque hay muchas calles en Tandil que por ahí son nuevas, que no se conocen, que están cortadas, bueno, que cambian de nombre. Lo que vos decís es alguno de los problemas que nos encontramos y con los que trabajamos sobre prevención situacional del delito, donde barrios que están sobre todo del otro lado de la ruta 226, Arroyo Seco, Paraíso, sobre todo Arroyo Seco, hasta el año pasado tenían muchas calles sin nombre. Bien. Julio, vos decís que la gente se comunique para pedir, para pedir ingresar. Perdón, disculpame, no te escucho. Si decimos el número de teléfono para que llamen allí a Alerta Tandil. No lo tengo en este momento. Lo tengo acá, por eso te digo si querés. Cómo no, cómo no. Bien, que es 4-42-91-12. 4-42-91-12. Y si no también, Alerta Tandil, suscribite ahora. Bueno, está vía online, ¿no? Como para poder inscribirse. Sí, sí. Y si no llamás a ese teléfono y te van a decir todos los pasos que tenés que seguir para poder instalarlo. Perfecto. Bien. ¿Algún tema también, Julio, en agenda de lo que tiene que ver con patrulla rural o sector rural? ¿Algo de eso se ha tratado? No, te quería decir, no solo que vas a alertar sobre un móvil que tenga que venir un móvil policial, sino también bomberos y emergencias menos. Y ambulancia, claro. Sí, sí, sí. Por eso decíamos que es completa. Por último y cortito y ya no abusamos más de tu tiempo. ¿Algún tema que se haya tratado en relación a lo que es zona rural, patrulla rural? Zona rural, lo que vamos a tener es una reunión por Zoom también con patrulla rural y con las distintas instituciones el miércoles que viene. Bien. Bien. Y en este nuevo plan de incorporar más policías, ¿Han estado charlando o están esperando un tiempito más? Mirá, nosotros hicimos una presentación, mandamos al ministerio hace unos meses para pedir refuerzo de lo que es patrulla rural, de 7, 8 efectivos. Ya debe ser fácil 3, 4 meses que hicimos el pedido. Efectivos que hace años ya que venimos pidiendo, que son los que nos faltan para poder cubrir toda la zona tan amplia del partido de Tandil. Y lo que hicimos también en conjunto con Colegio de Abogados, Defensoría del Pueblo, las distintas instituciones rurales, Cámara Empresaria, es el pedido de Fiscalía Temática Rural. Es un pedido que venimos, creo que más de 8 años, 9 años o más, que se viene pidiendo una Fiscalía Temática Rural que específicamente trabaje sobre delitos rurales. Bien. Bueno, azul o la barría la tiene y nosotros no lo tenemos y eso complica bastante el tema del delito rural. Bien. Bueno, hemos hablado de muchos temas, nos queda todavía mucho más, pero es que son muchos los que se tratan también allí en el foro de seguridad. Julio, te agradecemos muchísimo por este paso aquí por la radio, por el canal del ECO, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por la comunicación, muy amable. Gracias, buen fin de semana. Bueno, estuvimos dialogando con Julio Pagola, presidente del foro de seguridad de Tandil y hablamos de muchos temas. Y esto que, bueno, ayer hablábamos el tema de las tomas del terreno, claro, no lo teníamos en agenda como ahora, pero todavía está, desde hace un año, hay muchas tomas en nuestra ciudad. Hay muchas tomas, sí, y la verdad que, bueno, a ver, no sé si poder establecer una relación directa o si esto se va a hacer habitual. Por ejemplo, el que veíamos el tema de robos de medidores, como para, bueno, utilizarlos en algún lugar, pero esto lleva a otras consecuencias, ¿no? Un barrio que está tomado también, no solo los lotes, sino por la inseguridad, vecinos que tienen miedo a denunciar que se tienen que bajar el transporte público cuando llegan a trabajar y que tiene que haber otros vecinos custodiándolos. Bueno, un operativo que, dicen los vecinos que no lo vieron, o sea, que se prometió al foro un operativo así también, como un shock, ¿viste? Que llega un día, mandan todos los patrulleros disponibles y después, bueno, los vecinos tampoco han visto que se dé esto en determinados barrios de la ciudad, zonas que, bastante calientes. Claro, un año desde que está el tema en la justicia, con abogados por medio, con dueños, bueno, la situación... Sí, claro, porque la denuncia, sobre todo, en ese caso no son tierras fiscales, tienen dueño también.